Muy buenas, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a otra parte de Pokémon Ball White. Se preguntarán si es que vieron que hubo un corte mientras hacía el gimnasio. No puedo regresar, bueno. La cosa es que mientras estaba grabando apreté el botón pausa y me olvidé volverlo a poner en play. Así que bueno, ahí está la explicación suficiente, me perdí esa parte. Pero ya llegué a la Líder y ya es hora de combate. Y no sé por qué tengo lag. Últimamente mi computador ha estado rara. Pero ya no importa. No mames. Qué bueno que no puse a Agro. Si le da a alguien, que así funcione. Ah, sí, aprendió Ventisca. Quizás eso no esté en el video de la parte anterior. Agarra Dragón. Agarra Dragón. Drudigón. Tico Taladro, agarra dos. Vamos, Stab Damage. Bono por Dragón. Tipo Dragón. Movimiento. Efectividad. Ese es un buen hit kill. Dale, dale, dale. Esa Ventisca tiene que darle. Otro al que debo darle con esa Ventisca. Rayos. Ay, qué ventajoso. Pero es una Ventisca. Yo siempre tengo razón en eso. AXORUS. Kingdra. Otra Ventisca. Agarra Dragón a Kingdra. Y... Vuelo. Oh, rayos. Por eso voy a usar Vuelo. Con Brionac. Uuuh. Holy Shet. Agh. Qué diablos con esos daños. Hidrobomba. Ok, bueno, lo evité. Podés copiarme. Cabeza y no. El ERO. Así haocadois. ¿Estoy listo? Ya tengo jamás de mustache. Ya estoy pensando en quitar eso. Eso es así ha pasado. Cabeza y hierro. Esquive el ataque, y el recibe el enfado, con menor daño, claro, por ser dragón, y tengo el casco dentado para hacer más efectivo estas cosas. Cae, 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 and you're gonna be fucking kidding me! Oh, shit. Dale. Man, this is gonna be horrible, really fucking horrible. Ah, shit. Ya va a empezar el spam de Hidrobomba. Bien, ya se confundió. Ah, maldición. Es un buen Hidkill. Maldita sea, ya estoy perdiendo. Oof. No hay forma de ganar esto, sin que uno de los dos cometa un error. ¿Cómo de la mierda voy a defender eso? Y ahora lanza este... Puta madre, pulso dragón llega. What the fuck? Puta madre. Reset. Mierda. Otra vez, odio cuando este tipo de cosas pasan. No, espera, no lo puedo poner todavía. ¿Por qué diablos no tengo un estúpido...? ¿Por qué no conseguí un eléctrico? Espera. Obviamente... Estoy en la tierra, que se puede poner todavía. No, 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 no. ¡Para! ¡Para! ¡No, no, no! ¿70%? ¡Más le vale que le dé a los dos! Bueno, es cuestión de prueba y error, así que más me vale que esto... ¡Qué mierda! ¿Se le complace hacer terremoto de la nada? ¡Oh, sí! ¡Qué mierda! ¡Esa cochinada la tengo que bajar ya! ¡No! ¡Me lo hizo Dragonite antes de tiempo! ¡No! No, 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 no! ¡No! 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 Mierda, espera, si te has comido el turno de Kingdra o de Dragonite bien por mí, bien por mí, pero... Bien, agarraste el de Kingdra. No, oh no, no lo hizo, ahhh. Hijo de puta, ahhh mierda. Oh puta madre, en serio. Mierda. Esto se esta volviendo ridículo. ¿Y por qué no le he enseñado Rocafilada todavía a mi Brave? Siento que soy medio... no, espera, esa no es la palabra. Masoquista. No, 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 no. Siento que Brionac es como el... como decirlo... el decoy, el centro de detención, algo así. No jodas, tu endaval llega hasta ahí, me llega al pi... No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Abresencia! ¡Vamos a la única oportunidad! ¡Oh, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Para la que la cinta se necesita! ¡Suscríbete al canal! 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 La familia... ¡Eso no es tan fucking rápido! Ya valí, verga. No, en serio. Ya valí, verga. Mira, se los demostraré en fast forward. Ah, ¿en serio? Es que, ¿por qué no...? Solo adelantemos estos sufrimientos, ¿ok? No, tengo el presentimiento de que puedo ganar. No lo sé. No sé por qué, solo lo tengo. Eh, ya se confundió. Ahí viene el trueno, putos. ¡Ah! Oh sí, Brave, eres lo máximo. ¿Sabes cuál es la estrategia aquí, verdad? Eh, spamear hiperpoción hasta que se le acabe el trueno. Tiene aproximadamente 10 pp. Y este es el segundo trueno que me lanza en el momento, así que... ¡What the hell! ¡Oh! La verdad, no sé cómo voy a hacer eso del alto mando. Oh, bueno, ya valí madres. Trueno. Eh, no tengo ni idea de por qué lo sigo haciendo, pero lo haré. No entiendo. ¿Por qué sigue usando trueno? No, yo no sé. ¿Un Dragonite? No, cabrón. Podría tener más movimientos, yo lo sé. A menos de que sea lo bastante estúpido como solo para... Totalidad de molestia, me atoró. Como para tener solo ese tipo de técnicas a su favor. Digamos, solo me han mostrado Vendaval y al otro güey. Tengo un restauro a todo, no hay problema. Restauro a todo, ¿dónde estás? Ah, no, solo tengo... Sí, tengo solo uno. Ahí va todo. Se mata solo. Estuvo cerca. God damn you spam. Me volvió a paralizar, ya fue. Va a usar hiperpoción, yo lo sé. Confúndete, confúndete. Oh, ayú. Vaya, qué persistente. Ja, ja, ja. Y ahora sí, la pelea que todos han estado esperando. Eh, espera. Solo déjame quitarme esa estúpida parálisis, ¿de acuerdo? Ok, no me vas a dejar quitarme esa parálisis. No podemos hacer un combate justo así. Además de que yo no tengo roja final, ¿eh? Espera, ¿qué es? Estaba a punto de hacer algo estúpido. Debía haber guardado... Debía haber guardado... ¡Diablos! Debía haber guardado esa... ...restaurantodo. No sé, 70% de precisión, tío. Vamos. Haz un poco de sentido común. No, todo esto es culpa del RNG. ¡Maldito RNG! Me va a volver a... Uh, ya empezó a usar sus movimientos. ¡Vaya sidra! ¡Señores! ¡Al fin! ¡Vamos a quitarnos esto! ¡Ay, cabrón! Veamos... Garra Dragón... Vendaval... Trueno... ¡Woooh! ¿Cómo hizo eso? ¿En serio? Es uno de los efectos de Vendaval... ¡Ah! ¡Cut! ¡Diabrón! 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 ¡Jajaja! ¡Necesito yo Rocafilada! Sí, es confundido. Es en serio? ¡Sí, dale! ¡Dale! ¡Suscríbete al canal! Esa cosa sí me va a ser útil. ¡No manches! ¿Una parte para acabar el gimnasio? Definitivamente estos se pusieron terriblemente poderosos en los últimos cuatro. Garra... ...cola, dragón. ¡Tú cállate! Todo fue gracias a mi Brave. Está bien jodida. Oh, claro. Sufriendo. Y gastando mucho dinero usando las pociones. Y usando esas pociones durante el combate. Y también usando más... ...muchas cosas. ¿Ah sí? Bueno, ahora soy un... Ah, no importa. Ah... ¡A la hora! nada. La legendaria Master Ball, que en realidad no pienso usarla. Veamos, todos caídos, menos Brave, obviamente. Sáquese de aquí. Entonces, nuestro siguiente destino será la ruta 10. Ah, ¿qué pasó? Temporal bla bla bla, sí, lo haré... Sólo déjenme ver. Ruta 10, con su tema chido. No, pero ya, dijo ruta 7. Entonces es por aquí. Entonces, antes para acabar esta parte, vamos a mostrar qué es. Espera, espera, no está un poco... ¡Wow! Bien, creo que ya entiendo a qué se refiere contemporáneo, pero no exactamente. ¿Ese? Requiero mayor información, por favor. No, no, hierba, hierba. Ah, bueno. ¡Vamos! ¿Y aquí? ¿Son duros? Ah, buen punto, gracias. Me voy... no. Ah, aquí está. No me digas que ahora te vas a ir. Cabrón. Bueno, entonces ha sido todo por la parte de ahora. Ya lo debo dejar de decir eso. Pero así es, hemos acabado esta parte y en la siguiente recorreremos esa ruta 10 y probablemente alcancemos la entrada a la calle Victoria. Sin más que decir, nos vemos en la próxima parte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!